No me pido heftar la parte Pero depende de mi familia Aquí hay una mujer extraordinaria No45�fare No la voy a dejar porque Ella está así como nega No, pero Pero aquí no le guste Pero ella Cuando ella Le écida la lupita Y dice que le dijo ¡Suscríbete al canal!